A ver, ¿cómo fue? A ver, sentémonos, mira. ¿Hola? Por si las moscas. ¿Que no nos vengan ahí por detrás? La otra parte de mi hija. Bueno, esto se va a poner aquí interesante, ¿no? Todos lo sabemos. ¿Qué? ¿No crees? ¿Qué? Espera, ¿y mi arma? No puedo dar así tan de verdad, se debo quitar las armas. Ay, Dios mío, señorita. ¿Pero por qué te pasa, hijo mío? ¿Qué es eso, mierda? ¿Qué es eso, mierda? Te costó, Itán, te costó. Casi tocaba en salivar. Anillo cubierto de sangre, qué bien. ¿Un cuervo? ¿En el ojo? Estoy volviéndolo, como ya no tengo ni fucking idea. Yo no sé, pero es... A simple vista, se puede ver... ¿Dónde se hace el corte? Ay, qué patada. ¿Te lo puedes creer? Tiene tanta energía. Es increíble. Mía. Hablando cuando estaba embarazada. Tiene mucho cuidado, Itán, yo, la verdad. Lo haría un poco más vasto. Pero bueno. Entremos acá primeramente. Primeramente. Lo has abierto. Gracias. ¿Hola? Agüita. Anillo cubierto de sangre. ¡Oh! Qué buen detalle. Anillo de bodas. Cierra la llave, hijo. No desperdicies agua. Limpiar el anillo de bodas tiene que servir para... O sea... A pensar. Dios mío, aquí había algo. No hay nada. El puto anillo debe servir para algo. A ver, vamos a mirar el anillo. Vamos a examinarlo. 05, 29, 11. 05, 29, 11. 05. Et voilà. ¿Quién abrió? ¿Creen que tengo miedo? De verdad ¿Miedo yo? Vamos a dejar esto abierto porque eventualmente Tendré que esconderme La palometa Que no es la palosaca Este vendría acá Y este vendría acá Y listo, ahora sí Me llaman el Telles por nada No me llaman el Telles por nada Las pizzas que necesito para sacar lo que tiene la boca La muñeca Bien Aquí para escondernos Que alegría Oye Que no venga nadie detrás Y abrimos la boca Bien Avanzamos Abrimos la boca Tricky Y las pinzas Y para afuera Película Oh Dios No puedo decírselo a Iden Lo que sea Menos eso No puedes decir mi amor Perfecto Perfecto Aquí Va el rollo de película Dice Nuestra familia feliz El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de bodas de la abuela Prueba del amor eterno Prueba del amor eterno de Iden A ver Estaba yo aquí reconvencido Le encanta lo más importante del mundo para nosotros Haz que va en el medio Va en el medio Rose Aquí listo Ahora sí Nos van a asustar Así que muy pendientes ahí Un pozo Al calabozo La típica cuna que se me hace sola Perfecto Hola niñas Gracias guapa La verdad es que ahí pudo haberlo cortado con Con la manita Habría quedado mucho más elegante la animación ¿Cómo lo sabía yo? Por favor Iden Escúchame No quería ocultártelo ¿Mía? No quería volver a perderte No quería destruir la familia Mía ¿De qué estás hablando? Os quiero Tanto a los dos Que tuve Tuve que hacerlo Estoy empezando A perder la cordura un poquito Llave de plata Tijeras Y en esta situación Créeme que cojo esa mierda Y la quito A como del lugar Está como llorando Eso estaba en el ojo Eso estaba en el brazo Eso estaba en el ojo y eso en el brazo ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Unas tijeras La cuna La cuna La película está La cuna La cuna moviéndose sola Las velas Del inframundo El Telles Un poquito cagado Pero siendo siempre un valiente ¡Ajú! Llave del panel eléctrico ¿Ajú? ¿No se agrada? ¿Rose? 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 Bye Tengo la piel de gallina Bueno Rose Aquí están pasando muchas cosas La verdad Un cordón umbilical Semiótica Aquí es lo peor que podría pasar Joder Esa es la peor que podría pasar ¿Qué mierda es eso? ¿Qué haces, Trixa? Ahí está Neresón Patti No Es que miramos No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué te ríes, cabrona? Bueno, bueno, bueno. ¡Perfecto! Ahí está la pirueta. ¡Te estoy viendo! ¡Oh, aún con vida, eh! ¡No te vas a encontrarme! ¡Aunten que a mis amigos te van! ¡Tic-tac! ¡Tu vida está en juego! ¡Espera! ¡Encuéntrame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya voy! ¡Hola, piru! ¡Aquí estás! ¡Ja! ¡Te encontré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos quería mejor! ¡Si Rous no hubiera... ¡Puto engendro! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Para dónde se fue la pirueta? Bueno. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Rastro de sangre. ¿No está aquí? Si el rastro llega hasta aquí. Bueno, bueno, bueno. Ah, por aquí sigue el rastro. Bien, bien, bien. ¿Dónde estás? Aquí está la degenerada. ¡Téngalo! Sí, la verdad es que cuando se porta mal. Un par de apuñaladas le meto en la cabeza. ¡Jamás conseguirás salir de aquí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Maldito idiota! ¡Vamosita, sigue! ¿Pero qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja! ¿Se acabó? ¡Mía! Lo solucionaré todo. ¿Qué? La otra parte de Rose. Tengo que salir de aquí. Bueno, este enemigo, la verdad, estuvo un poquito más sencillo que el anterior. Se ha combinado con la llave de cuatro alas. Ella está detrás de todo esto. ¡Gibandos! Aquí nos estamos dejando algo. ¡Angie! Me dejamos aquí, Angie. Me largo. Gracias, señor. ¡Gibandos! 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 ¡Gibandos!